Oye, Timbaloski, ahí te dejo a mi hijo y al gato, ¿vale? Cuidámelo hace un rato, que tengo que ir a hacer cosas No, estoy muy ocupado Venga, hasta luego Eh, con el profesor Timbaloski, no Bueno, pues al final me voy a tener que quedar con vosotros No, contigo no No estorbéis mucho, no toquéis las cosas, ¿vale? Esto es un laboratorio científico y no quiero que hagáis nada A ver, ¿os gusta jugar a Minecraft? Mmm, sí Yo no sé jugar a Minecraft, yo es que soy un bebé Bueno, no te preocupes, no te preocupes, mi pequeño Timbaloski Porque yo, Timbaloski, he inventado el nuevo modo bebé para el Minecraft Y podrás jugar con tu amigo Asenis Venga, probarlo, y así no me dais la vara Venga, hasta luego ¡Bien! Bueno Asenis, pues venga, vamos a probarlo Sí, vamos, vamos, vamos ¡Hala, cómo mola! Sí, yo nunca he jugado a Minecraft, Asenis Pero, ¿por qué yo estoy más gordito? Pues no sé, ¿qué te ha pasado? ¿Te has comido un montón de pescadito o qué? Muchas croquetas, yo creo, ¿eh? Sí, oye, pues enséñame a jugar a Minecraft, que yo no sé, que yo nunca he jugado a Minecraft No, 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 lo primero que hay que hacer es pillar madera, lo primero, lo primero Ah, pillar madera, ¿y cómo se pilla? Hay que darle puñe Pues, ¡hola! ¡Eh! ¡Se ha roto sola! ¡Se rompe sola! ¡Claro! Como es para bebés, mira Con mirarlo se rompe Ahora hay que hacer, mira, mira, mira Haz madera con tu madera Con esta de esta de aquí, en la mesa de crafteo ¿Cómo así? Y también es una mesa de crafteo ¡Un paro! ¡Un paro! ¡Quiero un paro! ¡Un paro! ¡Un paro! ¡Sí! ¡Sí, un paro! Dame, que es mi paro, hombre Que me lo he hecho yo ¡Vamos a ver! Pero que es una mesa de crafteo, que si no, no podemos continuar Pero como se haces, es que no me enseñas Con cuatro bloques de madera Pues pongo uno, dos, tres, cuatro y me sale un botón Que no, no, pero cuatro al... Separados, separados, no juntos Ah, vale, ¿sí? Ah, vale, sí, sí, sí Sí, tengo un bloque, una mesa, una mesa de crafteo y crafteo ¡Bien! Y ahora con la madera Podemos hacer una espada, por ejemplo Una espada con la madera A ver Si pones un paro abajo y dos de madera arriba Las maderas las cojo así El paro lo pongo abajo Y las maderas así No, no sale Así ¡Ah, sí sale! ¡Sí sale! ¡Hola! ¡Hija de encantada! ¡Hija de encantada! ¡Hala! Porque esto es un invento de Timbalorgi Es el mejor invento del mundo, chaval No lo sabías tú A ver ¿Qué pasa? Prueba la espada, pero conmigo no Pruebala, pruebala La prueba de espada, pruebala Sí, 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 pruebala No, conmigo no Pero a ver qué te pasa A ver qué te pasa No me hacéis daño Porque estamos en dificultad, bebé Ah, es verdad, claro Somos bebé y no podemos pegar Pero una oveja Oveja, te mato ¡Hola! Y ha salido otra Ha salido otra oveja ¡Es verdad! Y sale otra Y si mato a esta oveja Sale otra negra Y ahora si mato a la negra Sale una blanca Y si mato a la blanca Sale otra blanca Sale otra blanca Pues nada Tenemos lana Y la lana podemos hacer un abrigo ¿Un abrigo? Una cama también Un abrigo no En Minecraft no hay abrigos ¡Se puede hacer una cama! Pero yo no sé dormir en camas Yo sé dormir en cunitas Pero que ahora vas a tener que dormir en camas En Minecraft no hay cunitas Joder, pesado Pero que quiero dormir en una cunita Que no, que no Sígueme, sígueme Necesitamos encontrar una aldea Seis horas y media después ¿Te das cuenta de que me cuesta mucho decir tu nombre? Azenix Pero dilo bien Azenix Azenix Es que tengo huecos entre los dientes Y si se me sale el aire, ¿sabes? Pero aprende a decir mi nombre, asqueroso Azenix Bueno, si digo gatito me sale mejor Mira, gatito ¿Ves? No pasa nada Bueno, pues dime gatito Gatito Una cama Y no hace falta hacerla, azenix No hace falta Pero nos la podemos llevar Nos la llevamos O sea, solo puedo dormir por la noche Pues vaya Claro, de día no puedes Eso es de vagos, Timba ¿Qué quieres? Dormir de día Y mira, mira, mira Aquí hay heno Si pillas todo el heno que hay aquí Podemos hacer comida Puedes hacer pan ¡Eh, no! ¡Eh, no! ¡Eh, no! ¡Eh, eh, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué tonto que eres! ¡Qué tonto que eres! Sí, se me ha pegado de mi papa Le gusta ser el pachacho ¡Pan! Esto lo hago así ¡Pan! No, me sale trigo Y el trigo luego lo pones en una fila de tres Y haces pan ¡Ah, vale! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí sale! ¡Ahora sí sale! ¡Asenis! ¡Él es el mejor del Minecraft! ¡Te estás mirando raro! ¡Te estás mirando raro! ¡No! ¡No! ¡Por qué me miras raro, señor! ¡Por qué me mira usted raro! No tiene un pelo de tonto este señor, ¿eh? No, ninguno No tiene ninguno, ¿eh? Que yo soy un bebé Y tengo más pelo que él ¡Ja, ja, ja! ¡Imagínate! ¡Ja, ja, ja! Y este sí junto ¡Ja, ja, ja! Bueno, necesitamos hacer algo más ¿Qué necesitamos? ¿Una casa? ¿Una casa? Pues mira Yo digo esta para mí Esta casa para mí Vale Y la otra esta de aquí Para mí No, pero Pero dame conmigo que soy un bebé Que si no me quedo solo Solito Pero ¿y mi cama dónde? Pues me traigo una cama ¡Dompe sexto! ¡Dompe sexto! ¡Cara de gatito! ¡Cara de gatito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, pero ¿Y en Minecraft solo se hace esto? ¿O no? ¡No! ¡Se puede hacer muchísimas cosas! Un pico para ir a la mina Derrotar zombies Monstruos ¡Y hasta derrotar ¡Al dragón! ¡Dule! ¿En serio? ¿Un dragón? Me encantan los dragones Pero es muy difícil llegar ¿Tú quieres llegar? ¡No, claro que quiero llegar! Sí, es Minecraft para bebés No tiene que ser tan difícil No, no es tan difícil Tengo un gorro muy molongui ¿A qué sí? ¡Sí! ¡Me gusta mucho! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Qué dice el aldeano? Se parece a la voz de Timba No sé, el aldeano ¡Ja, ja, ja! ¡Que te pega! ¡Que te hace daño! ¡Porque estamos en dificultad, bebé! ¡Pero los golen son malos! ¡Pero con la espada! ¡Con la espada! ¡Tienes una espada! ¡Vale, vale! Yo te estaba pegando con la mano Como si es bebé Superman ¡Que no! ¡Pégale con la espada! ¡Te mato, eh, golen! ¡Golens! ¡Te mato! ¡Golens! ¡Mira que me manda a volar! ¡Me manda a volar! ¡A mi amigo el gatito no, eh! ¡A mi amigo el axelic! ¡A axelic! ¡Vamos! ¡Una flor! ¡Uf! Pues mira, tenemos, eh, lingotes ¿Para qué sirven? ¿Y con eso? ¿Para hacer una espada? ¿Un pico? ¿Cuántos tienes? ¡Cuatro! Vale, pues haz un pico, un pico, un pico Dos palos ¿Dos palos? Dos palos en el medio Y luego tres lingotes de hierro arriba ¡Ah! Pues lo he puesto al revés ¡Ja, ja! Lo he puesto al revés ¡Espera, espera! ¡Que tonto! ¡Ah, sí! ¡Ahora! ¡Hala! ¡Hasta de un cantado también! ¡Lui, pues ya podemos ir a la mina! ¡Con eficiencia tiene! ¡Eficiencia! 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 ¡Pero deja de decir eficiencia! ¡Que no me da igual si es ciencia o no! ¡Me gusta mucho la eficiencia! Sabes, yo también tengo algo de científico ¡Pues habrá aquí trabajo, cabezón! ¡Tú dale para abajo! ¡Pero vamos, vamos! ¡Pero yo no tengo pico! ¡Eh! ¡HOLA! ¿Qué me ha salido? ¿El qué? ¿Qué te ha salido de qué? ¡Una esmeralda! ¿Qué dices? ¡Con esto podemos intercambiar con aldeanos! ¿Con calvos? ¿Y los calvos que te dan peines? ¿Que no te dan peines? ¿Cómo te va a dar peines? Te dan cosas muy chulas ¡Venga, sigue picando! Solo me salen piedras Dame uno de piedras, si puedes, please ¡Eh! ¡Otra, otra, otra esmeraldas! Toma otra esmeralda ¿Y piedra? Toma piedras, para ti también Y uno de hierro Y trígol Vas a hacer un pico Y maderas Y un poco de ganas ¡Hombre, muchas gracias por el hierro! ¡Mira lo que me he hecho! ¡Un diamante! ¡Un diamante! ¡Cañitas! ¡Un diamante! ¡Te lo juro! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto con mis ojos! ¡He roto de esto y ha salido un diamante! ¿Esto? ¿Qué dices? De piedras, si ¡Mira! ¡Ha salido ahora diamantes azules! ¡Otro! ¡Otro diamante! ¡Sí, a mí también! ¡Mira diez! Ah, pero esto es la pezla azul y timba ¿Y si nos hacemos una armadura de diamantes muy grande? ¡Claro! ¡Vamos a picar! ¡Vamos a picar toda la piedra que haya! ¡Y hacemos una armadura de diamantes! ¡Qué idea más buena ha tenido! ¡Ha tenido una idea perfecta! Creo que ha sido mía, pero no pasará ¡Y otro! ¡Mil años más tarde! ¡Y otro! ¡Hala! ¡Y encontrárselo una grieta! ¡Madre mía! Bueno, pues ya lo tenemos ¿Pero cuántos tienes ya? Yo tengo 15 ¡Venticuatro! Con 24 Yo tengo 15 ¿Qué hacemos? 44 diamantes ¿Podemos comprar lo que queramos? Sí, eso sí ¿Y qué hacemos con ello? Pero podemos hacer mejor una armadura y vamos a por el dragón ¡Ah! ¡Pues vamos! ¡Vamos! A ver, necesitaríamos tener obsidiana Porque tenemos que pasar primero por el nether Oye, Xenis ¿Y qué hacemos? ¿Se la compramos a un calvo? ¿La obsidiana? ¡Es verdad! ¡Pero tienes esmeraldas! Esmeraldas 3 Vale, ya tengo 6 6, 6, 6 Creo que me da Creo que me da Ahora vengo Ahora vengo A ver Pues yo sigo aquí picándome ¡Ahí va otro diamante! ¡Cacá que hay uno! Hay un herrero que me da obsidiana por 4 esmeraldas Por 5 obsidianas ¡Ah, de locos! Pues venga, pues ya lo tenemos Ya lo tenemos ¿Y qué hace? ¡Ya lo tenemos! ¡Pues vámonos, vámonos! ¡Vamos al nether! 75 años más tarde Y ahora con la obsidiana esta ¿qué hacemos? ¿Eh? Se hace un portal, mira A ver, dame un portal Aquí Ahí Aquí y aquí ¡Hala! ¿Qué has hecho? Y aquí ¿Ves esto de aquí? Te puede parecer una tontería Pero si le doy clic derecho ¡Tuchooo! ¡Hala! ¡Hala! ¿Y esto qué hacemos? Que me da miedo Me da mucha miedo Pero que no Que aquí no hay nada Es un sitio muy bonito Hay flores Hay aguas Hay abejas Volando, sí Abejas que lanzan bolas de fuego ¡Ah, pues quiero ver las lecciones! ¡Avejas y bolas de fuego! ¡Me he metido ya! ¡Tarde! ¡Uh! ¡Espérame! ¿Qué pasa? ¡Aceris! ¡Que me has dejado solo en el infierno! ¡Por favor! ¡Acenis! ¡Pero que no! ¡Uy! ¡Estoy muy bonito! A ver, este es el infierno Pero no es tan malo como parece A ver, lo primero que tenemos que hacer Es matar Endermans Mira, ahí hay Endermans ¿Lo ves? ¿Y ese? Tienes que mirar ¡Uh! ¿Ese de allí? Le miras y lo matas con la mirada ¿Has visto? ¿Lo ha matado? ¡Qué fuerte estás! Ah, ¿y esto qué es? Que está caliente ¡No! ¡Que está caliente! ¡No! Ven, ven, joder Mira, no me pasa nada No me pasa nada Si me quemo ¡Es verdad! ¡No quemo! ¡Uf! ¡Te pone bloques! ¡Me pone bloques solo! ¡Cómo mola! Sígueme, sígueme Sígueme Cállate, rata Que eres una rata Pero que soy un gato No soy un ratón Es verdad Ahí me has dejado ya Sin argumento ninguno Tienes toda la razón ¡Me voy a tirar a la parecida! ¡No! ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! ¡Que no puedo salir! ¡Que no puedo salir! ¡Que no puedo salir! ¡Pero que haces! ¿Que haces? ¿Estás tonto? Yo me he tirado Creía que no me iba a pasar nada Como es el modo bebé Creía que no me iba a pasar nada Pero ten cuidado ¡No! ¡Que me ha pegado la abeja! ¡No! ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! ¡Ayúdame! ¡Algélico! ¡Yo me he matado! ¡Por tu vida! ¿Qué ha pasado? ¡Hala! ¡Y se están cayendo cosas! ¡Pero que malo que eres! ¡Mira! ¡Aquí ya estamos! ¡Aquí hay una fortaleza, Timba! ¡Aquí! ¡Veis ese Blaze de ahí! ¡Mírala a los ojos! ¡Mírale! 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 ¡Mírale a los ojos! ¡Eh! ¿Y ese quién es? ¡Ese que es tu primo Charlie! ¡Uy! ¡Hala! ¡Eso de una cabeza! ¡Ah! ¡Los he matao! ¡Los he matao! ¡A ver! ¿A ese qué pasa? ¿Qué le pasa a ese? ¡Ya vas a ir a por él! ¡Vamos a por él! ¿Qué es lo que quiere este? ¡Asqueroso! ¡Mírale! ¡Pero le he pegado y nos ha dado varas! ¡Los has matado! ¡Qué fuerte estás! ¡Asqueroso! ¡Si me ves! ¡El mejor youtuber, tío! ¡Hala! ¡Que me están pegando Asquerís! ¡Asquerís, ayúdame! ¡Pero que es un cubo de magma! ¡Que no te puede hacer daño! ¡Si me hace daño! ¡Asqueroso! ¡Aaah! ¡Ja, ja! Pues a ti te has hecho daño, eh! A ti te has tirado para abajo Me has tirado para abajo Me has brincao Dos horas después ¡Timba, timba! ¡En este bioma puede salir Enderman! ¿En serio? Este bioma es muy raro, eh ¿Es de Lara? Sí ¿No se llama? Que, bueno, son árboles azules Pero sí, 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 sí Como estás en dificultad, bebé, puede ser por eso ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Corre, corre! Sube, sube, que acá hay un Enderman Enderman Eso sí me sale bien, ¿ves? A Xenis no me sale tan bien Vale Ya tengo todas las Ender Pearls ¿Nos podemos ir? ¿Ya las tienes todas? ¡Madre mía! Pero si no me ha dejado ni venir a Enderman Bueno, pues venga ¡Aaah! ¡Que me caigo! Uy Se ha muerto solo con mirarme Es que soy muy fuerte Estás fuertísimo Estás... Eres el mejor gato del mundo Ni Hello Kitty ni Dolaimon El mejor gato eres tú, ¿vale? ¡Soy yo! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Muchas gracias, Timba! ¡Muchas gracias! Tienes razón Si soy el mejor, soy el mejor ¡Pues nos vamos! ¿A dónde nos vamos? ¡Nos vamos! ¡A por el dragón! Mira, este ojo de aquí Es el ojo que lo ve todo Mira, lánzalo tú, lánzalo tú Yo tengo otro ojo que lo ve todo Bueno, no ves nada, pero mira ¡Ese no! ¡Es el ojete! ¡Lánzalo! 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 ¡Lánzalo al aire! A ver, lanza el ojo ¡Lanzao! No, pero... La lanzo yo mejor ¡Así! ¡Hola! ¿Cómo has hecho? ¡Qué fuerte estás! ¡Y tenemos que ir en esta dirección! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Ya hay que ir? Vale, vamos, vamos ¿Estás llegando? Sí, estamos llegando Estamos llegando Tiene que ser por aquí Oye, me gusta mucho el Minecraft Lo mismo me hago un canal ¿Tú lo verías? Espero que lo estés grabando ¿Esto lo estás grabando para tu canal? Sí, lo estoy grabando para el canal de... De Timba Baby se va a llamar ¿Vale? Suscribiros todos los que lo estéis viendo Al Timba Baby Que es mi canal Y va a estar muy chulo Pero... ¿Tú vas a ver mis vídeos o no? ¿Hacen ir? ¡Que sí! ¡Que los voy a ver! ¡Pero ahora vámonos a pasar el Minecraft! ¡Vamos! ¿Ves el ojo? ¡Mira qué pasa si lo lanzo aquí! ¡Se va para abajo! ¡Se te ha ido por el trasero! ¡Se te va para el trasero! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Que no veo nada que ha pasado! ¡Uy! ¡Que miedo! ¡Esto no es! ¡Esto que es! ¡Esto no es! ¡Sigue bajando! ¡Sigue bajando! ¡Sigue bajando! ¡Sigue bajando! ¡Sigue bajando! ¡Sigo bajando! ¡Sigo bajando! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Y esto que es? Que está... ¡Está conmoo! ¡Que asco! ¡Esto es! ¡La Stronghold! A ver... Lo voy a decir, lo voy a decir bien Mira... ¡La Stronghold! No, no me ha salido... No me ha salido... No me ha salido... Es más... Es más fácil decir... ¡Nedel! ¡Pero Xenis! ¡No me dejes solo! ¡Que es que me estoy perdiendo! ¡No sé por dónde es! ¿Pero dónde es? ¡Que me estoy perdiendo yo también! ¡Que yo soy más pequeño que tú! ¡Que sígueme! ¡Sigue detrás tuyo! ¡Aquí! ¡Hola Xenis! ¿Qué tal? ¡Por aquí abajo! ¡Vamos a ver si está por aquí! ¿Qué? ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡El ojo que lo ve todo! ¿Cuál? Es un ojo enorme ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Llénalo de ojos! ¡Llénalo de ojos! ¡Llénalo de ojos! ¡Llénalo de ojos! A ver... ¡Lo lleno de ojos! ¿A la lava? ¡No, no, 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 no! ¡Los huecos! ¡Los huecos estos! ¡Ah, los huecos! Vale, vale, vale... Ya sé... Ya sé de qué palo vas ¡Lo he pillado! ¡Lo he pillado! ¡Mira! Y esto es el... ¿Y ya se ha terminado el Minecraft? No, tenemos que entrar y matar al dragón Bueno... ¡Pues venga, vamos! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Uy! Toma, pilla un underpearl, de hecho dos, por si acaso Y esto, para que vale Y ahora... ¡Tírate! ¡Pero yo no llego! Muy lejos, muy lejos Cuidado que no te mates ¡No! ¡Yo no llego tan lejos! ¡Pero el lanzo era muy alto! ¡El lanzo era muy alto! ¡Click derecho! ¡Ah, click derecho! ¡Joder, pero esas cosas se le dicen! ¡Ahora sí! ¡No! 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 ¡Asterix! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Pero yo no puedo morir! ¡Porque esto es! ¡El modo bebé! ¡Uh! ¡Ah, está el mío por mí! ¡Ah, está! ¡No! ¡Que me pega! ¡Que me están pegando! ¡Me están pegando! ¡No! ¡Me he pegado! ¡Mirales y se mueren! ¡Mirales y se mueren! ¡Me pega un flujo! ¡Un flujo! ¡Un flujo! Espérate que subo, subo! ¡Ya estoy arriba! ¿Y ahora qué? ¡Hola, Endermans! ¡Os mato todos con la mirada! ¡Soy muy peligroso! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡No hay que ir a por el dragón! ¿Ves el dragón? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí, lo estoy viendo. Lo estoy mirando. ¡No tenemos que mirar más de cerca! ¡Ven, ven aquí! ¡Esqueroso! Hay que destruir las torres primero. Hay que destruir las torres primero, una por una. Y esto es una fuente. Han puesto aquí una fuente. Para que nos vayemos. No, que es donde incuba el huevo, el dragón. ¡Dragón! ¡A ver si tienes huevos de medida aquí! ¡Listo! ¡Eso! ¡Listo! ¡Listo! ¡Y lo incubas, eh! ¡Ahora tienes un huevo para incubar! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso, sí! La verdad es que es muy asqueroso. Voy a matar. ¡Ah, mira! Pues con la enderpearl podemos subir a las torres. ¡Claro! Yo estoy subiendo pero con madera. Pues yo voy a subir con enderpearl. Estoy escuchando. ¡No! 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 ¿Qué me ha pasado? Pero ten cuidado, no te mates. Pues casi, me mato. No, ya veo, ya. ¡Uy! ¡Hola! ¡Soy pro! ¡Soy pro lo que he hecho! ¡Madre mía! ¡Qué pro soy! ¡Vale! ¡Tengo esto! ¡Ahora! ¡Que me ha explotado la cara! ¡Eh, sí! ¡Oh, no! Si le tiro enderpearl se explotan todas. Mira. ¡Pol! ¿Has visto? Lo exploto. Flipa. Lo exploto todo. Y ahora voy para allá para decirle al dragón, ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Pégale! ¡No! Tienes que ir por aquí, por aquí, por detrás, por detrás. ¿Por detrás? ¿Por detrás? ¿Qué hagas en la cabeza? ¡Ah! ¿En la cabeza? ¡En la cabeza! ¡Te doy en la cabeza, asqueroso! ¡Míralo! ¡Míralo malamente! ¡Míralo malamente! ¡Seguro que se muere! ¡Ah! ¡Pero no se muere! ¡Te voy a quedar una torre! 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 ¡Encárgate de ella! ¡Te lo comando! ¡Voy a comer filete de jugo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Dragón asqueroso! ¡Clarón asqueroso! ¡Deja mi amigo Ascelis! ¡Que te está... ¡Está... ...saldvándome de ti! ¡Quita! ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! ¡Pero no me quita daño! Espérame, espérame que destruyo la torre ¡Destruida! ¡Me está bajando! ¡Acelis! ¡Acelis! ¡Vale, prepara, prepárate! ¡En nuestro momento! ¡Vas a ver, vas a ver! ¡Una cama! ¡No tengo camas! ¡No tengo camas! ¡Me te mato! ¡Me te mato! ¡Pero le he quitado muchísima vida! ¿Has visto? ¿Por qué ha explotado la cama? ¿Las camas son explosivas? ¡Sí, en el end son explosivas! ¡Hala! ¡No lo sabía! ¡Unos momentos después! ¡Ey, ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Dale! ¡Dale fuerte, lagartijo! ¡Dale fuerte! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Cuadao! ¡Mada a mí! ¡Ahí está! ¡Y ahí está! ¡Está poca vida! ¡Qué agua que arriba! ¡Que estoy arriba de todo! ¡No sé dónde estoy! ¡Menos mal que estamos muy fuertes! ¡Somos los mejores bebés del mundo! ¡Fuera! ¡Pero ve, dragón! ¡Baja, asqueroso! ¡Baja, hombre! ¡Deja de escupirnos! ¡Y bajas! ¡Y tiene narices! ¡Ah, sí! ¡Está bajando, está bajando! ¡Está bajando! ¡Tiene narices! ¡Tiene narices la cosa! ¡Tiene narices! ¡Te mato! ¡Te mato la vida! ¡Te mato la vida! ¡Lo hemos matado! ¡Lo hemos matado, Selly! ¡Nos hemos pasado el Minecraft! ¡Sí! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Tiene narices! ¡Te mato a ti! ¡Te mato! Pues nada, chavales. Espero que os suscribáis a mi nuevo canal de Gemma Baby. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡No te vaya a parar!